En un partido intenso, la selección argentina derrotó desde la tanda de penales a la selección de Ecuador por los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Fue la selección argentina quien se puso por delante en el marcador con un gol de Lisandro Martínez de cabeza en el minuto 35. En el minuto 62, Ecuador tuvo una gran oportunidad de empatar a través de un penalti, pero Enner Valencia lo estrelló en el palo. En el minuto 90 más 2 de reposición, Ecuador marca el gol del empate a través de Kevin Rodríguez, obligando a la definición desde los penales. Ya en la tanda definitiva, Messi sorpresivamente estrelló su ejecución en el palo, pero el Divo Martínez salvó a la Argentina atajando dos penales. El resto de pateadores argentinos convirtieron sus ejecuciones y la albiceleste se clasifica a las semifinales donde enfrentarán al ganador entre Venezuela y Canadá. ¿Pero cómo está resonando la prensa europea a la victoria de Argentina sobre Ecuador? El diario Azte España titula El Divo salva a Messi El arquero argentino volvió a ser el héroe en la tanda de penaltis que arrancó con el fallo de Messi Ecuador lo empató en el descuento Argentina vivió una noche de infarto ante Ecuador, pero ya puede respirar La albiceleste es la primera semifinalista después de superar una única tanda de penaltis que inició con un fallo de Messi y con una exhibición del Divo Martínez bajo los palos El arquero sacó los dos primeros lanzamientos y encarriló el camino de su país una vez más Por su parte, el diario Marca también de España publica Argentina dibuja las semifinales con otra tanda de penaltis para la historia El Divo Martínez ya era mito en Argentina tras la final del pasado mundial Pero aún no será más tras esta noche en la que paró dos penas máximas a Ecuador y salvó a su país Metiendo en semifinales Metiéndole en semifinales tras un partido en el que Ecuador tuvo la ocasión de su vida de trascender en la historia Asimismo, el portal ESPN comenta Por el Divo Martínez, Argentina le ganó a Ecuador en los penales y es semifinalista de la Copa América El Divo Martínez es un handicap No hay manera de describir al arquero de la selección argentina Quizás el mejor del mundo Seguro uno de los más grandes de la historia albiceleste Por el Marplatense, el equipo de Lionel Scaloni venció en los penales a Ecuador Y avanzó a las semifinales de la Copa América 2024 Por su parte, el portal Volavit señala Argentina a semifinales Divo Martínez salvó a Messi en los penales y eliminó a Ecuador en la Copa América Tras un dramático empate uno por uno en Houston Divo salvó a Lionel Messi y a todos sus compañeros Tapando dos pelotas muy complicadas y depositando a Argentina en la próxima instancia de la Copa América El portal DirecTV Sports señaló Divo Martínez salva a Messi y lleva a Argentina a las semifinales de la Copa América Después de igualar en uno El Divo Martínez volvió a brillar en los penales y Argentina está en las semifinales Lisandro Martínez abrió el marcador para Argentina Y sobre el final del partido, Ecuador empató a través de Kevin Rodríguez Al final del encuentro, estas fueron las reacciones de los principales protagonistas El equipo está, más allá de que el equipo rival te someta Porque la verdad que en un momento ellos nos sometieron, hicieron un juego directo Y bueno, el equipo siempre reacciona Más allá de poder jugar bien o mal, el fútbol al final es esto Y el que entra, entra enchufado, con todas las ganas de querer hacerlo bien Y eso es rescatable Y después en los penales creo que el equipo Siente una confianza ciega en su arquero Y para nosotros es fundamental Aún fallando Leo, creo que el equipo Que para nosotros todo lo que significa que él falle El falle, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo Así que yo creo que eso es muy importante Hoy en día en el fútbol es, te diría que es una de las cosas más importantes Entonces, y negativo, lo tengo que ver bien el partido Tengo un montón de cosas en la cabeza Siempre hay cosas para mejorar, seguro Sin duda que hay cosas para mejorar Pero lo analizaré mejor El primer tiempo creo que pudimos Si hubiéramos estado más finos pudiéramos haber hecho un gol más Pero así y todo creo que Que llegamos bien Y después del segundo tiempo fue Fue difícil, fue cortado Más allá de esa jugada que decís vos Yo creo que también ahí tuvo mala suerte el árbitro Porque nosotros le dijimos que estaba en el suelo Y en el momento que le dijimos que estaba en el suelo Lo paró, justo Julián O sea que para mí no es culpa de él Esa jugada en especial creo que Que él para la jugada Porque había un jugador en el suelo Y cuando se da cuenta Julián si va a gol No creo que tenga la culpa Y después bueno, contento por Lisandro Hice un buen partido Terminó ahí con Bueno, estaba cargado en el descanso Y preferí Preferí, bueno Cuidarlo Y después este Enzo En esa entre línea creo que lo hace bien Y estamos satisfechos La verdad que fue un partido Muy complejo, muy difícil ¿Qué te decís a vos mismo? Yo estaba unos metros tuyos Cuando te preparabas mentalmente Para ir a atajar los pelales Y te hablás Sí, yo decía que no No estaba listo para irme a casa Con Quilombo Decía que no estaba listo para irme a casa Se lo dije a mis compañeros Se lo dije a mi familia A mis hijos Papá no se va a casa Y no me fui Gracias Dib Emocionado La verdad que una sensación única Salí para cualquier lado Con toda la fuerza Ahí fetejando con la gente Con los compañeros Así que nada Muy feliz por mi primer gol Fue un partido durísimo Otra semifinal más para este equipo Pero la verdad que sufriendo Sufriendo hasta el final Fue un partido complicado La verdad que Ecuador lo peleó ¿Cómo se vio desde el fondo? Sí Como vos decís Fue un partido también muy trabado Y la verdad que Cabe destacar que Ecuador Hice un gran partido también Nos presionó todo el tiempo Quisieron jugar al mismo nivel que nosotros Y creo que lo hicieron Así que Nada Nosotros estábamos Estábamos tranquilos también Obviamente que afuera Se ve el nerviosismo y todo eso Pero Pasamos y eso es lo que importa Y cuando se va a los penales ¿Qué se piensa teniendo una bestia Como el Divo en el arco? Mirá Cuando pasa con los penales Empezamos a A conectar entre todo Ahí lo que estábamos Afuera Adentro El cuerpo técnico Con Divo Con todo Y Y la verdad que tener un arquero Como el que teníamos nosotros Te da un plus de confianza Y de seguridad Así que Nada Estoy muy contento por él En una palabra ¿Qué tiene este equipo Licha? Hambre Hambre Gracias Tal Gracias Aun en el momento Más adverso El gol sobre el final De Ecuador La mentalidad siempre De ustedes es ¿Lo pasamos? Es que nosotros Tenemos mucha Mucha fe En el Divo En la calidad De los jugadores Que tenemos En quien patea Sabemos que estamos Todos ahí El uno para el otro Y al margen de todo Dejame Nada De hacer Porque él nunca Lo va a decir Pero Para nosotros Que leo Hoy Ella estaba Ahí adentro Es súper importante Yo lo vi El esfuerzo Que hizo Yo vi Hasta qué hora Se quedaba Trabajando Yo vi Lo que sufrió Por Sobre todo Por hacerlo Por nosotros Porque él es Porque él es como Un hermano mayor Que emociona Rodri Si porque lo vi Lo vi sufrir un montón Lo vi muy preocupado Y hoy se lo dije Le dije disfruta Porque el esfuerzo Más grande Que vos hiciste Es que nosotros Nos podamos sentir seguro Y dentro de la cancha Viéndote Porque para nosotros Verlo a él Nos da Nos da mucha seguridad Así que Creo que Todos los argentinos Tienen que estar Muy muy orgullosos Del capitán Que tenemos Y que lo disfrutemos Hasta el último día Y bien amigos Eso es todo Por este momento Suscríbete Y dale click A la campana Para mantenerte informado Si te gustó el video No olvides darle me gusta Hasta pronto